Quis que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a dar más ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la incógnita y drama, siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava, otras cantas hernitas atras Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén, campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte, de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte, hacer libre o morir el señor Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar Que la guerra se vio en capotillo, la bandera de fuego empear Y el incendio que Antónito deja, de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixqueya será destruida, pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir Y es su estudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena, la victoria en tu guerra triunfal Y el clarín de la guerra resuena, regonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repliquen Libertad, libertad, libertad